El pasado domingo se realizó la cuarta fecha del Campeonato Estatal de Off-Road Vardal 2017. Los más de 20 pilotos que participaron para esta fecha pudieron disfrutar de una renovada pista Lebrije de Arrasola, en la que se efectuaron los dos hits de cada una de las categorías. Fue pasado el mediodía cuando arrancaron las carreras desde expertos, novatos, prototipos hasta femenín. Una a una las categorías quisieron vibrar a todos los fanáticos que dieron cita para esta jornada llena de adrenalina. Tras los hits eliminatorios, se disfrutaron las finales en las que resultaron triunfadores René Sánchez en la categoría expertos, Víctor López en novatos. Por su parte en prototipo 125 centímetros, Víctor Bautista se llevó el primer puesto, mientras que en la 250, Erick León fue el triunfador. Carla Núñez mantuvo su gran paso en la femenil. Por cierto, los organizadores del Campeonato Estatal se tomaron su tiempo para regalar algunos juguetes a los niños de San Antonio Arrasola, aprovechando la fecha del 30 de abril. Al término de la jornada motora, se realizó la premiación en la que los primeros lugares de cada categoría se llevaron su bonito trofeo hecho a mano por artesanos de esa entidad. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.